Si tú te crees que yo necesito de ti, ya no lloro por ti Deja ese guille que no te queda baby, porque ahora me toca a mí Si tú te crees que yo necesito de ti, ya no lloro por ti Deja ese guille que no te queda baby, porque ahora me toca a mí Te estoy llamando y me estás ignorando, ¿qué pasa? Vete pa'l carajo, que te lleve quien te trajo Ahora tengo pilas de mujeres que me llaman pa' darle pa' abajo Así que vete pa'l carajo, que te lleve quien te trajo Ahora tengo pilas de mujeres que me llaman pa' darle pa' abajo Tu foto ya la borré, porque ya te superé No me busques, yo me enteré Quieren matar lo mismo así que vete Déjame en paz, ya no te atrevas a buscarme Tuviste tiempo y ahora no entiendo Si sabes que pa' cambiar se te hizo tarde Déjame en paz, ya no te atrevas a buscarme Tuviste tiempo y ahora no entiendo Si sabes que pa' cambiar se te hizo tarde Vete pa'l carajo, que te lleve quien te trajo Ahora tengo pilas de mujeres que me llaman pa' darle pa' abajo Así que vete pa'l carajo, que te lleve quien te trajo Ahora tengo pilas de mujeres que me llaman pa' darle pa' abajo Si eres mala se te nota, lo sé Y ahora que yo soy el malo, más te choca, bebé Me sobran las botellas, MOE Y pa'l amor a mis hechos pa' darle como es Ahora tengo más espacio en mi cama Y ya mismo cambio el número pa' cuando me llamas Bote tus cosas y también las pijamas Pa' que no mire que yo sé lo que te trajo Si tú te crees que yo necesito de ti Ya no lloro por ti Déjese guille que no te queda, baby Porque ahora me toca a mí Si tú te crees que yo necesito de ti Ya no lloro por ti Déjese guille que no te queda, baby Porque ahora me toca a mí Te estoy llamando y me estás ignorando, ¿qué pasa? Vete pa'l carajo Que te lleve quien te trajo Ahora tengo pilas de mujeres que me llaman pa' darle pa' abajo Así que vete pa'l carajo Que te lleve quien te trajo Ahora tengo pilas de mujeres que me llaman pa' darle pa' abajo Déjame en paz Ya no te atrevas a buscarme Tuviste tiempo y ahora no entiendo Si sabes que pa' cambiar se te hizo tarde Déjame en paz Ya no te atrevas a buscarme Tuviste tiempo y ahora no entiendo Si sabes que pa' cambiar se te hizo tarde JJ, Alex Rose Yeah, yeah Dino The Billionaire JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh Oídos fresh Yeah, on top of the world music T-Nerdis on the beat T-Nerdis on the beat T-Nerdis on the beat T-Nerdis on the beat